Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues miren, quiero decirles lo que está pasando ahorita en San Cristóbal Centro. Estoy en calle Morelos, que es la avenida principal de San Cristóbal. Yo estoy aquí adentro del Bancomer. Aquí me agarró. Y no se puede pasar, chicas. Es algo impresionante las que viven aquí en San Cristóbal, en el QTP. Yo creo que nunca se había visto esto. Yo espero en Dios que mi local no se inunde. Mi pobre hija está adentro, no puedo pasar por ella. Mi esposo se quedó unas cuadras atrás, igual. Porque no podemos avanzar. Yo me bajé del carro porque dije voy, cierro. Y pues ya, ¿no? Saco a mi hija, pero no puedo pasar, chicas. La entrada a la placita está allá. Bueno, esta es una de las entradas que está al lado del Bancomer. Y no puedo pasar, chicas. De verdad que Dios ya está enojado con nosotros porque estamos destruyendo nosotros mismos el planeta. Yo creo que hay que hacer conciencia un poco. Porque no puede ser, aquí no tenemos río. Como para que se desborde así, chicos. Es algo impresionante. El agua, como ven, no está lloviendo. Al parecer llovió en la, que le llamamos la Sierra de Guadalupe. Está aquí en el QTP. Y todo el agua bajó del cerro. Pero es impresionante lo que está pasando, chicas. Ya no se había visto esto. Pues ve ahí. De verdad que... No sé, no sé qué es lo que está pasando. Mildred, ¿cómo está? ¿Cómo está tu local? ¿No se te ha metido el agua? Mira. Es que sigue bajando. Está bajando mucha agua, chicas. Mucha agua. De verdad, viene con una corriente. Ahorita los carros ya dejaron de pasar. Miren, la farmacia a Similares ya está inundada. No, no, no. Qué bueno, amiga. Levanta tus cosas porque el agua está impresionante. Está bajando de aquí de la callecita que es la barranca. Está horrible. Ya se está metiendo aquí a la famosa burger master. Ya se está metiendo el agua. Sí, yo también espero lo mismo, hermosa. Gracias. Ya, mi hija. Lo que me espanta más es que mi hija está dentro de la plaza. Dice que hasta ahorita no se le ha metido a ella el agua, pero ya está subiendo todas las cosas que tengo en los anáqueles de abajo. Ojalá que no, que no se nos meta el agua nosotros, pero esto está horrible, chicas. Es Ecatepec, San Cristóbal, centro de Ecatepec, Estado de México. Pero miren, la fuerza que lleva el agua de verdad es impresionante. Es impresionante, chicas. Y lo raro es que no hay agua. ¿Ustedes ven? No está lloviendo, está nublado, pero no. Esta agua viene de... No sé de dónde. Es agua del cerro, es lo que comentan muchos que están aquí a un lado mío. Ay, gracias, Mildred. Tú siempre estás servicial conmigo. Muchas gracias. Este... Pues ahorita no se ha metido el agua a la plaza ahí con Mónica, pero... Los más afectados son los de aquí del corredor. Ay, yo sí ya se les metió el agua. Esto está pasando en San Cristóbal, centro de Ecatepec, Estado de México, chicas. Pero no baja el agua. O sea, de verdad que hay que tenerle respeto a los cinco elementos que tenemos. Porque tanto el agua, la tierra, el aire, son poderosos. Son mucho, muy poderosos. El agua llegó en segundos. Yo me estaba estacionando, les cuento rápido. Yo venía llegando a la plaza y me estaba estacionando. Cuando mi esposo por el retrovisor me dice, está bajando mucha agua. Se veía como el río así, corriendo. Aquí tenemos una calle que se llama La Barranca. Hace muchos años era un río, efectivamente. O una barranca, que había agua del cerro. Entonces, por ahí se dejó venir toda el agua. Pero lo impresionante es que de este lado es la calle Morelos. Es la avenida principal hacia el palacio. Y como ustedes pueden ver, el agua viene de todos lados. Entonces, no, no sé. No sé qué esté pasando aquí. Pero aquí ya es el segundo escalón del banco. Y pues a ver si aquí también nos inundamos. Entonces, no quiero pensar cómo está la vía Morelos, cómo está todo aquí, la afectación en el tránsito. Vamos a esperar a ver si baja el agua o qué van a hacer, porque no sabemos cómo nos vamos a mover de aquí. Y pues estén pendientes de los noticieros. Quien tenga familia que cruce por aquí, se echen una llamadita para que les avisen. Que San Cristóbal ahorita no se puede pasar. No, 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 no. Sí, Dulce, gracias. Estoy bien, solo que me preocupa mi criatura. No, es lo raro, que no está lloviendo, o sea, no está lloviendo, no nos explicamos de dónde es tanta agua. Y aquí ya va a subir al segundo escalón, ya va por el segundo escalón. Gracias por ver el video.